La super línea de salida ya después del corte de cinta protocolario con los corredores ya en escena en la Transcantábrica, 171 kilómetros. Ahí está José Iván Gutiérrez, seis veces campeón de España, cuatro cronos, dos rutas. David López, el de Baracaldo, sexto en el Tour del Porvenir. El gran ciclista del Sky, el hombre de lujo de Kirchhoff. También David Lafuente, la combatividad en el 2006. Línea de salida, está a punto ya de comenzar la Transcantábrica con esos 171 de recorrido. Os esperamos en la línea de meta, comienzo la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, adelante corredores. El aplauso, vamos Mariente, mucha suerte. Neutralizados hasta Cervena de Pisuelta, hasta territorio castellano leonés. Mucha suerte, ahí está el Chava Inmuno que viene del memorial. Pantani, también en la salida de la Transcantábrica, desde la capital campodiana, delante campeones. Muchísima suerte a todos en esta rampa de lanzamiento en la Transcantábrica 2021, 171 kilómetros, Palombera, el Alto de Carmona, el Alto del Marmal, siete puertos, ¿eh? En escena, hoy aquí desde Reynosa.